Sí, tenemos la grata visita de Fabián, que es el director de equipamiento de la dirección de escuelas. La verdad que venimos articulando desde hace unos cuantos días para, y de cara al 2 de marzo, que es el comienzo de clases, para ir equipando nuestras escuelas con sillas, con mesas, en función de las necesidades que hemos ido relevando durante todo el año pasado. La verdad que en el 2021 el gobierno provincial nos envió recursos al consejo a partir del cual hicimos compra y hoy nos encontramos con una nueva realidad que tiene que ver con la fabricación por parte del mismo Estado de ese inmobiliario que va a estar llegando a la ciudad entre el día de hoy y el día de lunes, que va a poder garantizar que el 2 de marzo todos los chicos de nuestra ciudad estén sentados en una silla, en una mesa, como lo merecen. Y después durante el año iremos trabajando en función de necesidades que se vayan creando, pero bueno, lo importante es que logramos acordar el comienzo de clases con todos los chicos sentados en sillas que se merecen. Bueno, realmente vemos que es muy importante, es fundamental que el Estado se ocupe de estos temas, ya que, digamos, el tema de las compras es más complicado, comprar el inmobiliario, la vuelta es mucho más larga y en el tema de, acá hay un doble efecto, donde se recupera una fábrica que estaba parada hace siete años, realmente, bueno, con máquinas que no funcionaban, con, inclusive, se recuperaron fierros que estaban parados, y bueno, y a partir de eso se le da empleo a gente que por ahí no lo tenía, y bueno, es todo un círculo virtuoso que va a permitir, lo que decía Josi, que estén los chicos sentados para arrancar el 2 de marzo con la mayor normalidad posible, ¿no? Así que, bueno, lo veo, lo veo con mucho optimismo y realmente es muy importante para la educación esta apuesta, ¿no? La verdad que motivado sí es cierto, hace dos minutos lo charlábamos con Juan y con Josi, y la verdad que el tema es el siguiente, nosotros, la motivación es el compromiso que tienen los municipios en que esto realmente funcione, digamos, que le demos una media vuelta de rosca a la educación y que los chicos a partir del primero o el dos de marzo estén sentados cada uno en su aula con una silla, con una mesa, que es lo que vamos a trabajar para laburar la emergencia en este momento. Seguramente, lo que les estaba contando, nosotros tenemos una fábrica que estaba parada, que hace seis o siete años no funcionaba, hoy la pusimos en valor, vamos a estar fabricando diez aulas por día, la verdad que es muchísimo. Eso nos va a permitir no solamente salir de la emergencia que hoy se encuentra en la provincia de Buenos Aires, sino que paulatinamente ir poniendo en verde todos los distritos de la provincia para lograr que de acá a fin de año o a principio del año que viene no tengamos más falencias en materia educativa, por lo menos en lo que refiere a mobiliario. La inversión que ha hecho tanto el director Sirioni como el subsecretario de infraestructura Aril Lambesat en materia educativa, el trabajo que viene haciendo y la importancia que le vienen dando a esto hace que nosotros tengamos la posibilidad de venir a diferentes distritos. Ayer estuve en Urlingam, bueno, hoy me toca Mercedes, la semana que viene inclusive estar en Quilmes con Mayra Mendoza, recorriendo los distritos, entregando el mobiliario y fijándonos cuál es la necesidad y tratando de suplir la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo posible, dadas las condiciones que tenemos, que como te decía recién, hace seis años que nadie movía nada en lo que es materia educativa, no se generaban fondos, qué sé yo. Bueno, hoy estamos trabajando a pleno con eso. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a Fabián, agradecer, celebrar todo el enorme trabajo que viene realizando él, que viene realizando el Ministerio de Educación. Esto es un hecho muy importante, como recién se marcaba. Primero, recuperar una fábrica, poner a producir esa fábrica y a proveer al Estado y a las distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires de insumos que son elementales. Algunos años nos tocó que la provincia hace tres, cuatro años no enviaba esto y el municipio tenía que ver cómo hacer para poder asistir el inicio de clases con los pupitres. De hecho, recuerdo un año donde sacamos los del centro universitario para que los chicos se puedan sentar el primer día y después fue el propio municipio que fue comprando y adquiriendo para darle al sistema educativo. Nosotros como municipio tenemos el concepto donde la municipalidad debe hacer más por la educación. Por eso creamos el programa Mercedes Aprende Unida, para poder acompañar, fortalecer al sistema educativo formal. Y bueno, esta noticia es una buena noticia para la educación, como varias de las últimas que se fueron dando. Nosotros el año pasado la provincia generó 150 cargos para el acompañamiento de los chicos en el proceso educativo, incluso hasta los fines de semana. También creó que fue un hecho inédito, histórico, 22 cargos de gabinete técnico para acompañar los procesos de dificultades en las distintas escuelas. Y bueno, este año, como lo decíamos hace poco que estuvo el ministro Jaime Persí, estamos tratando, ayer estuvimos reunidos con todos los inspectores de las distintas áreas, acompañar el inicio de clases y una vez garantizado el inicio de clases, podrá acompañar todo el proceso electivo con las sedes del programa Mercedes Aprende Unida, el programa de educación barrial, de apoyo escolar, la articulación entre el municipio y el sistema educativo. Y bueno, este lunes vamos a tener seguramente, si su agenda lo permite, la visita del ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros esto es muy importante, porque sabemos que el ministro está con una agenda realmente muy cargada por el inicio de clases y vamos a estar en una jornada donde se va a promover, digamos, la participación de la ciudadanía en las cooperadoras escolares, que son un fuerte bastión para el sistema educativo. Y bueno, y dialogando y proyectando cuáles son las necesidades de la ciudad en función del proyecto educativo. Así que, bueno, la verdad que muy agradecido por el compromiso, por el trabajo, por el acompañamiento y creemos que la ciudad crece con mucha unidad, son tiempos de unidad, de trabajar codo a codo y estableciendo prioridades. Creo que la gran mayoría de la población está de acuerdo que una de las prioridades centrales siempre es la educación. Así que, bueno, apostamos todos para que este 2 de marzo podamos dar el inicio de clases y acompañar a los chicos, acompañar a la familia, acompañar a los docentes, porque somos también conscientes de que los efectos de la pandemia no se resuelven de la noche a la mañana y requieren, por sobre todas las cosas, de la unidad, del compromiso, del trabajo conjunto. Y bueno, esto humildemente es lo que estamos haciendo. Así que, cada vez que encontramos este nivel de respuesta por parte de la provincia o por parte de quien sea, somos un distrito muy agradecido y promovemos, como lo decía recién, establecer a la educación como una prioridad de nuestra comunidad.